¡Suscríbete al canal! ¡Sonic el Erizo 4! ¡Wow! ¡Uy, qué feo! Sonic se siente rarísimo, rarísimo. Vamos a ver si Sonic de Hedgehog 4 no nos hace gritar. Oye, ¿pero hay Tails? ¿O eso es hasta el 2? ¿Es hasta el 2, verdad? ¿Dónde puedo montarme en Tegu? ¡Wow! Ahí está. Creo que no hay final secreto o algo así. Creo. Quiero pensar que no. Ay, estos mundos me recuerdan a lo tranquila que era mi infancia. Cuando la tía, la tía Jelly, hacía su... ¡Fuck! Necesitas... Ah, necesitas anillos para pasar. Hijo de tú, qué horror. Bueno, por lo menos se controla mejor. Y tienes tiempo. Ah, ok, ok. Te juro que no recuerdo absolutamente nada de este nivel. ¿Cuántos necesito? No veo, no alcanzé a ver. Pero creo que ya sonó el... Hijo de tú, hijo de tú, hijo de tú, hijo de tú, qué horror. Nos arropaba a todos de una manera peculiar. Nos hacía como tamales. Era algo divertido. Y que sin duda alguna, nos mantenía felices a los cuatro. ¡Listo! Vamos a acabar este juego hoy. Para así poder jugar el dos mierda. Tengo que volar con Tails. ¡Fuck! O sea, recuerdo y no recuerdo. Ah, cabrón. Ah, mis anillos. Ay, no, mis anillos. 28 anillos. No, 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 no. ¡Nada me puede hacer esto! ¡Nada! 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 Yo quería ser Super Sonic. Pero no pude ser Super Sonic. Me dijeron el café, no vas a hacerlo. Y dije, oh, Dios, no. Yo quiero hacerme amarillo. Ya la cagué, oh, Dios. Pero me dijeron, te falto huevos, cabrón. Y dije, oh, Dios. Yo quiero ser amarillo. Amarillo porque no brinco. Ah, mi burbuja de seguridad que me hacía no tener de miedo a nada me la quitó. ¡Ah! Me quieren lastimar todos. Me quieren hacer daño a mis anillos. ¡Cocú! ¿Cómo te, cómo te atreves? Iba a ser el legendario Super Puerco Spin. Y llegaste y me dijiste en él, pastel. Yo iba a ser el legendario Super Puerco Spin. Y tú me quitaste la gloria, Goku. Voy a llorar. Como un verdadero Saiyajin. Este nivel está divertido. Muy bien. Y esta música, esta música me recuerda cuando mi abuelo llegaba después de una racha o de una jornada laboral. Y sacaba el whisky en frente de todos sus nietos. Se sentaba a leernos una historia de amor. De cómo él y la abuela se conocieron. Sin embargo, la bebida de whisky estaba afectándole los sentidos. Timmy, uno de mis primos pequeños, le preguntó la estúpida pregunta de... ¡Se has vinculado porque mi abuela te amó! Mi abuelo agarró y... ¡Fuck! ¡No tengo tiempo! ¡No, no vi el tiempo! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Doc! ¡Sonic! No les cuento la historia. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Recordar la historia de cómo mi abuelo le dio sus cachetadas al pequeño Timmy? A mi primo que ahora ya no vive Timmy. Este... Paz, descansa. La verdad me puso triste, por eso perdí. ¡Ah! ¡Me distraje! ¡Vamos a tener otra! ¡Qué hacemos el señor! Usted me enfrenté en el primer Sonic de Hedgehog y era más difícil. ¡Ah! Ya se va a poner perro, eh. ¡Ah! ¡Casi me da! ¡Ay! ¡Ya muérete! ¡Oh yeah! ¡Wow! ¡I'm going to blow myself! ¡Wow! ¡Vamos a intentar conseguir a Super Sonic, pero no creo que podamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Porque estamos bien pidiotas! ¡Bien pidiotas! ¡No! ¡Let's have that second Chaos Emerald! ¡Sí! ¡No! ¡Puedo decir! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Andre you go! ¡Andre you go! ¡Andre you go! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Estoy ganando vidas a lo loco, güey! ¡No, güey! Me están tratando como... ...como la reina que siempre fui... ...pero que siempre tuve miedo de admitir... ...la reina de Sonic... ¡Mira! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Pu! ¡Pu! ¡No! ¡Shh! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Uy, sonido! ¡Aaaaaaa... ¡Woooh! 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 ¡Hey! ¡I'm gonna fuck it up! ¡Wow! ¡No, quimbésil! ¡No! ¡No! mamá, no wow, I almost died I saw my life ok, ok a ver, a ver hay que actuar inteligentemente vamos a, vamos a leer las cartas no, ay cabrón no, no, ya me morí es que, ok, ok ok, 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 ok Ok, ok, wow, jejeje Ok, va de nuevo, va de nuevo Ok, ja, ja, ja ¡Soy el idiota! Wow, va de nuevo Muy bien, sí, sí Ok, oh sí Ja, ja, ok ¡Wooook! No conseguimos esmeralda Pero... Conseguimos la victoria No no es cierto Casi me alcanza Wow, no conseguí nada Que te dije Quiero ser Super Sonic Ah Fucking shit O sea, neta le tengo que dar allá, mamame Cómo voy a llegar Ah, que pendejo No mamen, no mamen, no mamen, no mamen, no mamen No mamen, no mamen ¡No mamen, no mamen! No envejeció bien el erizo Ok, ok, ok ¿Y cómo llego ahí? Necesitaba la... ¿Y luego? ¿Cómo escapo de este infierno? La única escapatoria es la muerte ¡Ah no! ¡Hay un camino secreto por arriba! Eso es ¡Yeah! ¡No! ¡Noooo! Es como de entrar al mismo infierno Una y otra vez No manches, ya ¡Ah! ¡Ah! Escapé ¡No! Se hace así sabía que se iba a morir ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Vieron eso? No mames, soy épico, güey ¡I'm epic! ¡Ah! 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 ¡Ya no soy tan épico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! No seas... ¡Ah! ¡Hale madres con este juego! ¡Ya, ya, ya, diablo! ¡Au! ¡Wow! ¡Ya gané! Yo viví por muchos años El efecto Mandela ¿Mandala? ¿Mandela? ¿Mandala? Si saben qué es el efecto Mandala Si no lo saben, por favor, busquenlo en Wikipedia Porque creí que el 7 era cuando era el Día de Reyes O sea, que el 7 llegaba No sé, el 6 tenías que dejar tus tenis Y el 7 llegaba Y por muchos años Hasta que de pronto fue como de ¿Qué? ¿No? ¿El 7? ¿El 6? Por más que investigó No, nunca fue así Obviamente yo estaba bien pendejo Pero... No sé No sé por qué Por qué tanto tiempo en mi vida creí de eso Y creo que hoy se parte la rosca O es mañana No sé Ahí tengo la rosca Pero... No sé dónde Ni cuándo Ni con quién ¡Ey! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Agregué! ¡Spa! ¡Agregué! ¡Fuck! Ay... No sabía que eso iba a pasar Y aún así Fui a que me tocaran los huevitos No, no, no Aléjate de mí, amor ¡Ah! ¡Ya recordé! ¡No! El estilo gráfico de este juego De hecho me trae un... Lo estaba pensando ahorita Me trae un pequeño Recuerdo Mega Man 11 Así Muy cabrón Más que nada Más que nada este nivel Porque hay uno Casi similar En Mega Man 11 Y es como de ¡No mames! ¡No! Sanillos ¿Cómo te atreves Mortal a tocarlos? Perdón ¡No! wow 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 pendejo no a son of a bitch wow 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 no seas así como que cuarenta y tres anillos el único manga que me eché fue el de Naruto porque en el anime ya están mamando con su relleno ahora que te encuentro voy a destruirte pero primero voy a recordar todo el tiempo que vivimos juntos y van a ser como diez capítulos de relleno para después decirte algo muy importante que tiene que ver con la historia y después recordar un poco más sobre nuestro pasado porque soy un nostálgico de mierda así que prepárate Naruto porque van a ser veinte capítulos de terror eso me recuerda a Donkey Funk Donkey Funk Funk, no Funk, Donkey Funk no mames no mames no que bonito nivel que bonito nivel oye, no está tan mal Sonic the Hedgehog 4 no sé por qué le echaron tanto odio bastante bueno no estoy pensando ¿dónde está Tails? ok, ok va de nuevo 10 9 8 ahí nada más nada más es una pistola cara tienen que entender que estos niveles eran un poco largos porque o sea, estabas pagando por un juego de ay, ¿cuánto costó? no recuerdo 10 dólares como 200 varos costó 200 varos me acuerdo más o menos y solamente eran 4 niveles bueno, 4 mundos con 3 niveles cada uno 12 niveles y este y 4 jefes y un jefe especial y ya entonces este pues era como de wey no soy experto pero es muy poco ¿no? por 200 varos entonces los niveles son un ¡ah! ¡no! ¡sé! los quitaron todos ¡ah! ¡qué pendejo! espero que no me peguen porque si me pegan me van a hacer mucho daño en mi corazoncito y mi corazón no va a tolerar tanto dolor ¡no! ¡qué asco! ya no quiero vivir ¡ah! ¡uh! ¿cómo voy a ver cuándo brincar? ok 38 ¡ah! muérete jajajaja tal vez así tengo una oportunidad de conseguir anillos de nuevo ¡shiet! ¡hey yeah! esquiva todos los anillos ups ups ok, ok ok, ok ok, ok, ok ok, ok 34 anillos ¡no! ¡quiero morir! ¡déjame morir! ¡ah! jajajaja ¡guauw! ¡guauw! ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¡guauw! ¡me estoy ahogando! este... ¡ah! ¡guauw! 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 Miedos más grandes, ser aplastado por una pared bobediza. Ah, morí. Ya morí. Dame la burbuja. Ay, qué bonita animación cuando se toma la burbuja. Qué, fuck, que el 2, el episodio 2 estaba más padre porque sale Tails y se te hace paro y se fusionan. Y es como Sonic y Tails son amigos y se fusionan con sus colas. Sonic y Tails son amigos. Me voy a ahogar aquí. Son amigos y quieren disfrutar del día. Sonic y Tails son amigos. Tez tiene un amorío por Sonic, pero no lo quiere admitir. ¿Qué? Ah. Eh, ¿qué? Ah, morí. ¿Cómo hago? ¿Cómo me bajo? Por los chescos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Bájate. Ok, eso es... Ok. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, me va a picar. Me va a picar. Me va a picar. Ahí está. Ah. Wow. 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 Sonic y Tails son amigos y se besan todos los días. Y es el tercer jefe, ¿no? Ah, ya casi acabamos. Mira, este lo recordarán de Sonic the Hedgehog 1. No, ¿no se acuerdan de este Sonic the Hedgehog 1 cuando tenías que seguir a un idiota en el agua? Y era como de... ¡Aaah! ¡Señor! ¡No me deje! Y todo te atacaba. Y te estabas ahogando. Y era como la peor pesadilla que alguna vez hayas tenido en tu vida. Hola, mi rey. Hola, papacito. Hola, déjate venir. Déjate venir. ¿Qué te voy a dar? Hey, hey, I'm going. I'm going to suck myself. I don't need you. I'm going to fuck myself. I don't need anyone. I'm Sonic the Hedgehog. Shit. Ya recordé. Ya recordé a este dude. Está loco. Ah. Wow, hey. You son of a bitch. Quitate. Quitate. No. Adiós. ¿Qué? Ah, no. Ay, ya decía yo. No mames. Si mueres tienes que repetir todo. Sí, tienes que repetir todo. Oye, qué chafa que si mueres tienes... Tienes que repetir todo. Porque está difícil. Bastante complicado. Porque te aplastan. Todo así. O sea, salen y te aplastan de golpe. Eeeh. 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 Muérete. ¡Wow! Eso sí fue veloz Ya llevamos 3 mundos de 4 Por lo que no dudo que en el siguiente episodio Lo acabemos Estuvo divertida esta aventura Que seguro no conocía Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio De Zenomenoide donde tal vez Y solo tal vez No me quiten mis anillos Bye ¡Suscríbete!